Precisamente le quiero agradecer, antes de agradecerle su paciencia, quiero decir que qué poco les duró la fake news del hombre con peluca, bien dice Gunter Castillo, pues si apenas acaban de decir que no era Andrés Manuel López Obrador, que era un hombre con peluca y que les había quedado muy bien el doble para hacerlo pasar en este video que circuló en redes sociales desde temprano, pues otra bofetada para los odiadores del presidente. Habrá muchos que esta noche no podrán dormir del coraje que le apostaron a la muerte y que hoy ven más vivo que nunca al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí, déjeme saludar y agradecerle su paciencia y si se necesita hasta una disculpa al diputado del Partido del Trabajo por Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, también miembro de esta coalición Juntos Haremos Historia. Benjamín, te saludo con mucho gusto, un abrazo. Mi querido amigo, pues déjame decirte después de escucharte que entonces soy un diputado también con mucha suerte porque he podido compartir contigo estos momentos que nos dejan un gran sabor de boca, una sonrisa de lado a lado, ver al presidente Andrés Manuel López Obrador taparle la boca. A tantos miserables que le han deseado mal y que hoy se dan cuenta que tenemos mucho presidente, como lo dijo en un video reciente, tiene que cumplir una misión y la va a cumplir que es llevar al país a la cuarta transformación. Y no está solo, está el pueblo de México con él, yo humildemente lo digo, hay diputadas, diputados como un servidor que somos soldados de la cuarta transformación y reconocemos a López Obrador como nuestro líder, el líder de este gran movimiento que está cambiando a México, como él lo ha dicho, combatiendo esa maldita corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Por eso, tengan para que aprendan a respetar al presidente, lo hemos visto y bueno, pues me da mucho gusto, muy contento, como seguramente millones estamos contentos después de ver estas imágenes y escuchar, ver fuerte al presidente López Obrador. Qué bueno, viva México, mi querido Vicente. Hace referencia a los paisanos en su discurso que siempre ha tenido de héroes y heroínas, habla nuevamente de las remesas, unas remesas que mantienen a flote al país y que incluso sobrepasan las expectativas del mismísimo presidente de la República, más de 40 mil millones de dólares. Tú también, diputado, eres muy cercano a la comunidad migrante y creo que en la medida en que sigan presentes en el discurso, vendrán también cosas mejores de México, de su gobierno, para aquellos que están desde el extranjero aportando a esta cuarta transformación. Un saludo para nuestros paisanos migrantes que cruzaron la frontera, no por falta de amor a nuestro querido México, sino por la falta de oportunidades. Pero no se olvidan de México, hemos estado contigo y yo he estado muchas veces allá en distintas ciudades de la Unión Americana y uno se siente como en casa cuando no solamente escucha nuestro idioma, comer nuestra comida, comer nuestra comida, disfruta nuestra música, la gente que cruzó la frontera tiene muy claro que México es su nación y por supuesto su amor se refleja entre otras cosas con estas remesas que hasta los especialistas decían al principio del año, échate un clavado Vicente a lo que decían los expertos, los que se dicen muy sabiondos, pues se equivocaron porque ellos auguraban que iba a caer las remesas y hoy estamos en una cantidad histórica que a estados como Oaxaca, mi estado natal, pues les sirven muchísimo. Yo ayer hablé precisamente con un grupo de paisanos, unos estaban en Wisconsin, otros estaban en New Jersey, otros estaban en Los Ángeles, en distintas ciudades de la Unión Americana, porque se les ha pisoteado sus derechos, a pesar de que apoyan con estos recursos, no tienen derecho a ser votados y luego votan en condiciones muy complicadas. Ayer hablábamos de manera especial de que existe el diputado migrante en el Congreso de Oaxaca, pero también les volví a reiterar que metí otra vez la iniciativa que habían congelado para que pueda existir lo que yo llamo la sexta circunscripción, para poder tener por lo menos un número representativo de diputados migrantes, pero migrantes de adeberas, no gente que quiera aprovecharse de una posibilidad. Así es que un abrazo con mucho cariño, con mucho afecto, también con respeto y admiración para los migrantes sin su apoyo. Yo, paisanos, quién sabe qué sería de nuestro querido México, la fuente de ingresos número uno del país son las remesas y vaya que han sido fundamentales en esta época de pandemia. Así es que un abrazote a los paisanos nuestros allá en la Unión Americana y, por supuesto, en otras partes del mundo, pero básicamente en la Unión Americana, donde tenemos una gran cantidad, mi estimado Vicente. Así es. Oye, diputado, por cierto, se habla de migrantes y de los que regresan con dinero para una reforma al Banco de México. Al menos ese era el objetivo, los cambios de divisas. A ver, háblame de esto que se va a discutir o que se sigue discutiendo, se sigue analizando y que, de acuerdo a algunos expertos, podría resultar hasta peligroso. Bueno, ¿cómo ves tú esta reforma al Banco de México y a quién beneficia al final? Bueno, un poco para explicar un breve antecedente en el Senado de la República a propuesta de Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, junto con otros legisladores de ese grupo, presentaron una iniciativa para modificar la ley del Banco de México, el Banco Central de nuestro país, que tiene que ver, pues, con un aspecto social, desde mi punto de vista, que es facilitar a muchos migrantes de esos que envían parte de esas 40 mil millones de dólares de remesas al país, que luego llegan en efectivo, que luego en la frontera hay tantos problemas cuando llegan también gente a comprar a nuestro país, y que luego es un problema cambiarlos en los bancos y luego te reciben el dólar a una cantidad ridícula. Entonces, una propuesta que tiene un sentido social, de repente se le pararon los pelos de punta a la burocracia dorada del Banco de México y acusó que estaban intentando violar su autonomía. Entonces, yo les tuve que decir que ya basta, que no nos asusten con el petate del muerto. Nosotros respetamos la autonomía del Banco de México, pero entendemos que debe haber ajustes para un tema tan importante, tan vital, como yo lo he dicho hace un rato. Por ejemplo, si no hubiese sido por tantas remesas, quién sabe qué hubiera pasado en el país o en estados como Oaxaca, donde llegan recursos a las comunidades más remotas y luego tienen problemas, porque una parte es post-transferencias, pero hay otra parte que llega en efectivo y que genera problemas. No se los quieren recibir o se los reciben a cantidades realmente ridículas, inaceptables. Bueno, han dicho que puede ser la posibilidad de que entre dinero mal habido del narcotráfico, pero nosotros tenemos que hay instancias que están vigilantes de que eso no suceda. Y como yo he sido de verdad, desde que fui senador de la República, pues muy claro y directo con la gente del Banco de México, les he dicho, a ver, el Banco de México debía tener una doble función como muchos bancos centrales de otros países del mundo. El mejor ejemplo que tengo es la Reserva Federal de los Estados Unidos, donde solamente no tiene nada más como aquí la función de contener la inflación, la política monetaria, sino también allá de coadyuvar al desarrollo, al crecimiento económico. Yo he tratado de hacer esa modificación al artículo 2 de la Ley del Banco de México, pero se les paran los pelos de punta, de verdad, a esos de la burocracia adorada, porque creen que queremos regresar al pasado, al pasado donde los gobiernos fristas, pues sí hicieron de las suyas, provocaron tremendas inflaciones, porque echaban a andar la maquinita de hacer dinero. No, nosotros no hablamos de eso, hablamos de que se atiendan temas muy sensibles. Entonces, para empezar, Vicente, en diciembre querían que se aprobara esto. Yo sí estuve de acuerdo en ese momento en pararla, en revisarla, en escuchar a todas las voces que se han querido manifestar, muchos de ellos en contra, pero también mucha gente que son los migrantes mismos a favor de que se hagan ajustes para garantizar la posibilidad de que el recurso que mandan muchos paisanos nuestros sea fácilmente, pues, que lo puedan cambiar a pesos sus familiares. Así es que nosotros estamos atentos. Yo estoy revisando las propuestas que se dieron, la discusión. Ya el Banco de México, como que reculó, ya dijo, No, pues, no, la mera verdad, no violan la autonomía. Por supuesto que no violan la autonomía. Pero, diputado. Sí, amigo. Pero, diputado, por ejemplo, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, el titular, expuso que el flujo de dólares debe cuidarse, pues deben estar asociados a actividades, pueden estar asociados a actividades delincuenciales. En ese mismo sentido, también se había mostrado en contra de esta reforma el secretario de Hacienda. ¿Cómo ve estas opiniones? Yo creo que debemos encontrar el justo medio, mi querido amigo, porque no podemos abrirle la puerta al narcotráfico, que vayan a querer hacer de México la ruta para que entre el recurso mal habido. Pero también lo que debemos hacer, mi estimado Vicente, amigas, amigos que siguen esta transmisión en vivo de este importante espacio de noticias, pues también decirles que debemos respaldar a muchos migrantes que lo que esperan es que apoyemos. Mira, yo fui muy duro y dije, yo como diputado federal, los diputados federales de la Cuarta Transformación, los diputados del PT, el partido 100% obradorista, somos servidores de la nación, somos servidores del pueblo, no somos servidores de los bancos, entonces, porque luego esta es una pugna entre bancos también, y a nosotros no nos van a meter en esa dinámica. Nosotros queremos respaldar a los migrantes, así es que si encontramos alguna otra forma de que se les garantice a los migrantes, pues nosotros no tenemos inconveniente en apoyarla. Y claro, pues respaldamos el detener, el parar, el que puedan entrar importantes flujos de recursos mal habidos del crimen organizado, del narcotráfico, pues eso tampoco lo podemos aceptar. Por eso decíamos, calmados, vamos analizando esto con tranquilidad, no sobre las rodillas como lo querían hacer en diciembre, y bueno, pues vamos a darle seguimiento a todo esto, mi querido amigo. Oiga, diputado, y cuando hablamos de constitución, la constitución de nuestro país, ¿qué celebramos realmente en tiempos de la 4T? Esa es la pregunta. Pues mira, yo subí a tribuna hoy, mi querido Vicente, y yo sí fui muy claro, y empecé con algo que yo lo quiero decir aquí en tu programa. Dije, recuerden, compañeras y compañeros, que estamos en plena revolución triunfante, en estos momentos solemnes y para nosotros muy gloriosos, son el principio de la reconstrucción nacional. Fueron palabras de Francisco J. Mújica durante el debate constituyente del 1916-1917, pero que las traje a colación porque creo que en el 2021 estamos viviendo estos momentos de transformación. Puse varios ejemplos, reformamos el artículo cuarto de la Constitución para obligar a los diputados, cada vez que se apruebe un presupuesto, primero apartar el dinero para la salud, el dinero para la educación, el dinero para los programas sociales. Por eso yo decía hoy, otra vez los jóvenes pueden decir que este país sí los valora. Hoy sí podemos decir que tenemos un presidente y un movimiento que se juega la piel por México. Creo que ese es el espíritu de la Constitución, recoger el sentir de la nación. Y señalaba yo, mi querido Vicente, que como representantes de la Cuarta Transformación, sin duda que hemos avanzado mucho para que nuestra voz contenga la voz del pueblo, porque somos sus representantes. Así es que yo creo que celebramos esto, hemos hecho modificaciones a la Constitución en una cantidad muy importante de artículos en estos dos años. La Cuarta Transformación, a diferencia de las tres primeras, las tres primeras siempre fueron aparejadas de una nueva Constitución. Aquí el presidente dijo, no hagamos una nueva Constitución, pero hemos hecho reformas tan importantes como esta del cuarto, y tenemos pendientes, ahí viene la reforma energética, que damos que después de la primera mitad del sexenio le íbamos a entrar a esas cosas también, pero ya echamos para abajo la mal llamada reforma educativa, hemos hecho de verdad reformas muy importantes que nos permiten decir que sí vamos avanzando, mi querido Vicente, en la construcción de la Cuarta Transformación, que significa cambio verdadero. Y el cambio verdadero se va a medir hasta que todos lo sintamos en nuestro hogar. Sí, Vicente. Por cierto, diputado, ¿tú estás a favor, apoyando a Gerardo Fernández Noroña en esta petición de juicio político contra el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y el otro consejero, Ciro Murayama? Mira, en el PT somos muy solidarios, pero además yo no puedo dejar de reconocer que de repente vemos actitudes que violentan las decisiones que hemos tomado en el Poder Legislativo. Por ejemplo, hemos dicho que nadie gane más que el presidente y ahí insisten en violentar ese principio como si fuera más importante la actividad que desarrollan algunos funcionarios que la del propio presidente de la República. Los cargos públicos no son para tener grandes sueldos, no son para enriquecerse, son para servir a la patria. Si alguien quiere ganar mucha lana, bueno, pues que le haga la competencia sin censura y a ver si son tan sabrosos en esas actividades, ¿no? Sí, no, no, es que, pero la función pública no es para eso. Entonces, no, sí nos la comentó el compañero Noroña, él ya la ha presentado, pero bueno, a veces hay que hacer las cosas una y otra vez. Yo recuerdo un legislador allá del estado de California, de origen mexicano, de Durango, de manera particular, que durante casi 20 años estuvo metiendo, planteando una iniciativa para que a la población latina se le pudiese conceder la licencia, a pesar de no tener documentos. Y a mí me decía, mira, yo cada año la metía y me mandaban por un tubo hasta que, como en el año 16, 17, logró eso. Bueno, pues hay que estar insistiendo. Las cosas se logran a base de estar insistiendo una y otra vez y el presidente lo dijo hace un rato. La maldita corrupción, bueno, no dijo así el presidente, pero yo le pongo ese adjetivo. La maldita corrupción es un grave mal que hemos tenido que enfrentar y donde se han ido muchas oportunidades nuestras. Así es que, sí hay muchas cosas que corregir. A mí no me gusta que el órgano electoral legisle, porque es lo que hace, está legislando, está en sus famosos lineamientos, tomando decisiones que competen exclusivamente al poder legislativo. Y bueno, pero como ya están acostumbrados a hacerlo, lo siguen haciendo, pero para mí que se violenta la ley, mi querido Vicente. Diputado, esta noche ha sido de las noticias de último minuto y te han tocado a ti. En estos momentos quiero informar que le han dictado ya prisión preventiva a Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México. La defensa del empresario ofreció dos millones de dólares para que se le otorgara la libertad provisional, pero el juez ha rechazado la oferta y le dictan prisión preventiva a Alonso Ancira. ¿Me das tu opinión? Bueno, pues, como Ancira, muchos tienen que enfrentar todo el peso de la ley. Como Ancira, hubo muchos traficantes de influencias. Como Ancira, en complicidad con funcionarios, erosionaron el erario público del país, se beneficiaron, se enriquecieron a costa de la pobreza de la gente. Entonces, debe haber justicia. La verdad es que no cabrían los espacios en las cárceles mexicanas, en los reclusorios, para encerrar a tanto delincuente del PRI, del PAN, que tanto daño le hicieron al país. Así es que, sí sé que han planteado que si regresan el dinero, porque acuérdense, amigas y amigos, que siguen la transmisión, la fregadera, como te lo dije el otro día, lo voy a decir en portugués para que no se oiga tan feo, la chingadeira que hicieron ahí de comprar chatarra a precios ridículos y luego venderlos como si fueran grandes emporios. O sea, la verdad es que hubo escándalos de corrupción tremendos en las pasadas administraciones y yo creo que pues no puede haber impunidad. Ya hubo corrupción, ahora no debe haber impunidad. Y bueno, recuerden, que este año vamos a decidir si habrá juicio político, particularmente hablamos de los expresidentes. Yo creo que deben estar tras la cárcel esos que se beneficiaron del dinero público, mi querido amigo. La nueva audiencia de Alonso Ancira será el martes nueve a las diez de la mañana, mientras tanto se quedará en el botellón, como diríamos, en el barrio. Y nada más para cerrar, diputado, ¿qué está pasando en tu Oaxaca? Asesinaron a este alcalde de uno de los pueblos de Oaxaca y le están enjaretando incluso responsabilidad a Gerardo Fernández Noroña, quien se había pronunciado fuertemente sobre este alcalde este mismo fin de semana, pero ojalá que no regrese la violencia política que ya vimos por mucho tiempo, por muchos años en tu querida Oaxaca. Sí, repudiamos de verdad ese asesinato y cualquier otro porque todas las vidas son iguales. Rechazamos la violencia, pero también rechazamos esta campaña que existe en contra del camarada Fernández Noroña. Si alguien revisa lo que dijo, por supuesto que se dará cuenta de que no estaba incitando a ninguna violencia, en todo caso, dijo denuncien hasta les dijo la página donde podrían denunciar porque cuando él llegó con un servidor a ese municipio de Chahuites que está prácticamente en la frontera con Chiapas le dijeron oye este presidente llegó muy humilde y ahora ya tiene tres, cuatro casas el mango nada más se lo comía ahora tiene hectáreas de mango y entonces dijo bueno pues si eso es lo que están diciendo denúncienlo en su estilo particular que la verdad es el estilo que luego muchos usamos entre amigos y bueno pues Noroña es muy franco muy directo yo repudio lo que se está haciendo es una campaña en contra como si fueran a detener al compañero Noroña pues no lo conocen la verdad es que en esta gira si vivimos me acordé yo cuando recorría con el licenciado López Obrador mi estado de Oaxaca como las autoridades de la oposición moralmente derrotada estaban encima de nosotros nosotros hacemos recorridos con todos los cuidados sanitarios correspondientes claro si hubo un par de lugares donde llegó más gente de la que esperábamos y nosotros bueno pues con el uso del protocolo correspondiente porque somos de verdad muy respetuosos de esta norma y bueno pues yo digo repudio y le doy mi solidaridad al compañero Gerardo Fernández Noroña que se ha enfrentado a esta y otras más insidias y yo estoy seguro que esta pasará porque la verdad es una es una fake news un día antes íbamos a visitar otro municipio que está ahí cerca de Chahuetes Tapanatepec y nos dijeron no mejor a ese no vayan porque anoche asesinaron a alguien lamentablemente es una zona donde hay una gran inseguridad por eso yo he dicho que son tres cosas las que hay que tener como prioridades en el 2021 la salud el plan nacional de vacunación la recuperación de la economía y del empleo y seguir combatiendo la inseguridad esos son los tres grandes problemas nacionales y en mi querido estado de Oaxaca pues también lo son mi querido Vicente pues diputado te agradezco mucho que nos acompañes siempre aquí en Sin Censura es un placer escuchar el análisis los anuncios que haces y espero que mantengamos la comunicación porque este año va a estar cabrón Benjamín y aquí están siempre las puertas abiertas Benjamín Robles Montoya diputado federal por el partido del trabajo por el estado de Oaxaca gracias Vicente un saludo para todas y para todos y como no nos habíamos visto desde el año pasado feliz año gran 2021 para ti para todo tu equipo y para todas las personas que siguen esta transmisión gracias me da gusto verte gracias diputado